Este domingo en el Festival Turco del Amor. Leven, un joven dueño de una cadena de restaurantes, está a punto de casarse. Como tu amigo, yo quiero que te diviertas antes. No me esperaba esa sorpresa de ti. Pero al dar el sí a su mejor amigo para una despedida de soltero... Hola. Disfruta. Pondrá de cabeza todos sus planes de matrimonio. Sé que no hay excusa para esto. No, no. No digas lo que pienso. Amor de Primavera. Este domingo, 17 horas.